Hasta ahora he visto, he compartido con algunos directores, la escuela de Buenavista, la escuela de Campeche Arriba, entre otras, son las escuelas que han sufrido mucha griesta, se sintió muy fuerte aquí, un pánico se sintió en el municipio de Pimentel, desde que ocurrió ese tiempo hasta ahora. O un derrumbe muy fuerte que hubo, porque hace 43, 46 años hubo un desplomo así mismo, estaba yo joven, muchachito. Yo he visto en toda mi vida. ¿Qué tu hiciste y dónde te encontraste? No, no hice nada en la finca. Pero para ti fue más grande. Fue más grande.